Hola a todos, mi nombre es Jorge Lianino para NCDOT Now. Cientos de rutas permanecen cerradas en el oeste de Carolina del Norte debido a los daños catastróficos causados por el huracán Helen. Helen trajo gran cantidad de lluvia y vientos a la parte oeste del estado a finales de la semana pasada. Ahora, los funcionarios de transporte del estado instan a las personas que eviten viajes innecesarios hacia el oeste de Carolina del Norte. El enfoque ha sido restaurar las principales rutas de acceso a las comunidades aisladas afectadas por la destrucción. Es muy importante mantener las rutas principales y las autopistas lo más despejadas posibles para realizar un rescate y reparación temprana por parte de los rescatistas. El transporte y los equipos de servicios públicos para obtener actualizaciones continuas sobre los cierres de las carreteras, visite www.drivenc.gov. Más de 1,600 trabajadores del Departamento de Transporte de Carolina del Norte y equipos contratados de todo el estado han sido desplegados en toda la parte oeste de Carolina del Norte con herramientas y suministros para ayudar a despejar las carreteras de escombros y reparar otros donde sea posible. No podíamos esperar por la oportunidad de ir y ayudar y tratar de al menos tomar algunos pasos hacia la recuperación. Estas escuadrillas están trabajando día y noche para evaluar los daños en las carreteras y priorizar los esfuerzos para reabrir las carreteras interestatales junto con la U.S. y las autopistas estatales antes de abrir las carreteras secundarias. Pero los esfuerzos de recuperación tomarán muchos meses, ya que los daños en muchas carreteras y puentes son catastróficos. Si usted quiere donar su tiempo, dinero o recursos para ayudar a mitigar esfuerzos en el oeste de Carolina del Norte, por favor visite www.ncdps.gov.helen. Es todo para el NCDOT Now de esta semana. Por favor, viaje seguro, Carolina del Norte.